La buena de Homo, no la... La buena de Homo que se oye en San José. No hay Homo completo. Homo tiene muchos temas que no se oye. En la madrina... No apareció tampoco. ¿No aparecieron? ¿Cómo que no apareció? En la madrina... 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 ¿Qué no? ¿Tú vas a hacerla con las mismas hijos? Es el padre, ese es mi hermano... En Cuba... Tú le enseñas la foto... Esta es la foto de él, ¿no? De tarde... Gracias... ¿Los hermanotas? Gracias... Hay... Este es el problema de estas... No... No va a pasar... Otra... Se va a subir también... Te daron la lameada... Y el otro no se crea... Este ves tiene explicación... No hace falta que te vayamos a ir al libro. No, ya estamos mandando los programas, se parece porque tenemos una marca ahí, que vamos a hacer otra foto allá, que me hablo de esa mano, XXL, papi, de Italia. Ese es el patio de la casa que me manda en Italia. Que lo mando. Ese es el niño de mi hermano de Italia.